¡Feliz de recueltos! ¡Aníarse! ¡Aníarse! ¡Ale, sárate! ¡Venga, valiente! ¡Que te cuentes! Tiempo pasa y no te puedo olvidar Te llevo a mi pensamiento constante, mi amor Y aunque tanto de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti aumentan mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Dime que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo Tenido cosas menos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Yo espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa palma! ¡Vale! ¡Venga! 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 ¡Venga!